Hola amigos, aquí Juan Castañón, una vez más para hacer otro ejemplo de cómo practicar con el metrónomo. Este video se lo dedico a mi amigo Jan, con quien he platicado mucho acerca de estas técnicas y de la importancia de desarrollar una noción sólida del ritmo para proyectar a la hora de tocar. El ejercicio es muy simple, es básicamente poner el metrónomo en el beat número 4 para nosotros desarrollar la noción, la sensación de dónde están los otros beats. El metrónomo está en 30. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Una vez que lo tenemos localizado, podemos practicar el 4-beat. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Podemos también practicar pequeñas células rítmicas que se repiten. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Bueno amigos, espero que este clip Les sea de ayuda Y bueno, nos vemos a la próxima Chao